Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronómico. En este capítulo vamos a hablar de un tema que nos han pedido bastante en las redes sociales. Se trata nada más y nada menos de la pregunta concebida pregunta ¿Cómo hago para incrementar las ventas de mi restaurante? Bueno, hoy vamos a descubrir tres maneras probadas de aumentar las ventas de tu restaurante y del tuyo y del tuyo y del tuyo también. Pero ya lo saben, después del intro. En la industria de los restaurantes hay una serie de maneras creativas ya probadas y comprobadas para aumentar los márgenes de ganancia. Así que si estás interesado en hacer que nuevos clientes entren a tu local o hacer que los clientes que ya tienen gasten más y asistan más, esta podría ser una pequeña guía para brindarte una idea de lo que puedes hacer para administrar un negocio gastronómico más rentablemente. Existen múltiples estrategias respaldadas por investigaciones que puedes utilizar para administrar un restaurante exitoso. Veamos estas tres entonces para empezar. Ofrece combos. Yo sé, el tema de los combos puede sonar lógico y muy evidente, pero paso a explicarte por qué es una buena idea. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en un año, los consumidores pueden comprar entre ocho y nueve mil millones de comidas en combo. Mira, según una investigación de MPD, no, no son esos porque esa es la policía de Nueva York, son estos otros, que es una firma de investigación de mercado líder a nivel mundial. Bueno, el caso es que ellos realizaron un estudio sobre cinco mil consumidores para comprender el comportamiento de compra de comida en combos y descubrieron que, si bien los consumidores encuentran que estas comidas son fáciles de pedir y tienen una buena relación calidad-precio, querían hacer cambios en los contenidos de las comidas, especialmente en relación con los artículos secundarios. Y sí, es cierto que la compra de combos ha declinado en los últimos años. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de combos en esta lista? Bueno, porque según MPD, no los policías, los operadores pueden aumentar las órdenes de combos al permitir a los clientes seleccionar y elegir artículos complementarios y al ofrecer opciones adicionales o rotar las opciones de comida de forma regular. Así que ya lo sabes, los combos son una buena opción porque todavía hay un gran grupo de consumidores que ordenan estas comidas, lo que significa que tienes una oportunidad de renovar su interés al darles lo que ellos quieren. Ofrece platos más pequeños junto a los más grandes. Al introducir una versión de la porción pequeña de tu plato, las ventas pueden aumentar progresivamente y en algunos casos pueden llegar a representar hasta tres cuartas partes de las ventas de tu menú. Ojo, las ventas reales en dinero pueden bajar al principio, pero volverán a subir, ya que los clientes aprecian regularmente las porciones nuevas y volverán con más frecuencia. Además, debes considerar el factor de rentabilidad de los platos en porciones más pequeñas. Me explico. Si tú tienes un plato con una porción normal o grande que tiene un porcentaje de rentabilidad de un 65 o un 70 por ciento y que vendes a 10 dólares y después diseñas la versión más pequeña del mismo plato, reduciendo un 60 por ciento del tamaño o volumen a un valor de 7 dólares, tendrás un aumento de rentabilidad al bajar los costos de la materia prima sin reducir en la misma proporción el valor del plato. ¿Se entiende? Si no entendiste, te lo voy a decir más despacio. Si tú tienes un plato con una porción normal o grande que tiene un porcentaje de rentabilidad de un 65 o un 70 por ciento y que vendes a 10 dólares y después diseñas la versión más pequeña del mismo, del mismo plato, reduciéndolo a un 60 por ciento del tamaño o del volumen y lo vendes a un valor de 7 dólares, tendrás un aumento en la rentabilidad al bajar los costos de la materia prima sin reducir la misma proporción el valor del plato. Ahora sí. El Happy Hour. Según investigaciones muy serias, sabemos, nos datearon que no solo se han modificado los hábitos de consumo de las personas, sino que también se modificaron sus hábitos alimenticios, lo que hace más propensos a los consumidores en optar por comidas más pequeñas y opciones con descuento. Esto ha incrementado la popularidad de las comidas que se hacen fuera de las horas pico y de las horas tradicionales de comida. Si crees que solo las bebidas atraen a los clientes, piénsalo de nuevo. Según un reciente informe de tendencia del consumidor, cuando se les preguntó a los consumidores qué les atraía de bares, restaurantes y otros lugares de servicio de comidas, para la hora feliz, el 61 por ciento de los encuestados dijo que era el tipo de comida disponible lo que dictaba para dónde iban. El 55 por ciento también dijo que consideraba que los especiales de comida eran muy importantes en la hora feliz. Asegúrate de hacer tu propia investigación, ya que cada restaurante es único. Necesitarás averiguar cuáles son las mejores horas para ofrecer un happy hour en tu negocio, los tipos de alimento que más disfrutan tus clientes, qué bebidas quieren y cuánto puedes descontar en estas comidas. Y aunque las opciones de comidas son importantes, no te olvides de las bebidas. El 49 por ciento de los consumidores dicen que el tipo de bebidas alcohólicas disponibles en un restaurante o bar son importantes. Y este mismo porcentaje dice que los especiales de bebidas alcohólicas también lo son. Si tu audiencia es más joven, el porcentaje incluso será mayor. El 58 por ciento de los consumidores menores de 35 años considera que el tipo de bebidas alcohólicas disponibles es muy importante. Obvio. ¿Existen más formas de aumentar las ventas en tu restaurante? Claro, por supuesto que sí y muy pronto las exploraremos. Pero por ahora este fue nuestro tema del día de hoy. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal, regálame un like y recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres cuando subimos nuevo material. Y por favor no te olvides de comentar y de escribir de dónde nos estás comentando. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.